José, y Serena, y Lorena, Maribel, Ramiro, Daniel y Pedro. Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero, el más bonito de mi nación Le canto pues a Acapulco, a Ciguataleco y al Ancho Mar A Tazco y sus dos coyucas, a Tlapeguala y a Cuchizlan Ay que rechulas morena, tiene guerrero en verdad Pelolo a patlancha, parcella, alta, miralo y a Cuchizlan Totolapa, plancha, parcella y el Cuxamala, que bienestar Ay si, ay no, que gusto, que gusto da Cantarle a las igualtecas, a las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya Palabra que pa' mujeres, como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres, alta, miralo y a Cuchizlan También paso de la arena, tiene lo suyo ni que dudar En cirandaro y pineda, para el que guste quedar y sellear Ay que rechulas morena, tiene guerrero en verdad Pelolo a patlancha, parcella y el Cuxamala, que bienestar Totolapa, plancha, parcella y el Cuxamala, que bienestar Ay si, ay no, que gusto, que gusto da Cantarle a las igualtecas, a las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya A mi me gusta cantar, cuando tengo que decir Yo canto por disipar, cuando tengo que sentir A mi me gusta cantar, cuando tengo que decir Yo canto por disipar, cuando tengo que decir Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente, San Miguel y a Cuchizlan San Miguel y a Cuchizlan Música Bonita es esa mujer, no me canso de admirar Pues ella se hace querer, con sus modos de bailar Bonita es esa mujer, no me canso de admirar Pues ella se hace querer, con sus modos de bailar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente, en sus modos de gozar En sus modos de gozar Música Guerreros es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Guerreros es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Música Música Bien Música Gracias.